Importante que de esto vamos a ir en nuestra charla. ¿Cuál era el motivo entonces que Abraham Avinu tanto se ocupaba de invitar invitados, no nada más por lástima, nada más por bondad? ¿Por qué? Por ejemplo, en este día que Abraham Avinu está después del Brit Milá, dolorido, y ayer me hace un favor y no hay gente en la calle, no hay de quien tener lástima, puedes quedarte tranquilo durmiendo, descansando, curando para curar que estaba herido por el Brit Milá, que se cure tranquilo, y en vez de estar ahí en su cama descansando, está Abraham Avinu esperando que vengan invitados, que pase alguien para poder invitarlo, no era por bondad o lástima nada más, porque bondad y lástima es cuando vos ves algo que te da lástima, pero cuando no lo ves, cuando no hace falta, ya está, ¿para qué estás buscando hacer favores? A ver si alguien necesita estar en su sufrimiento, ¿por qué nadie viene? Si lo que Abraham Avinu, como dicen nuestros sabios, el motivo verdadero de todo lo que él hacía, era para acercarnos bajo las alas de la iluminación de Hashem Shekinah, cuando venía gente a comer, al principio Abraham Avinu les daba lo mejor, vemos que son tres árabes aparentemente, no sabían que eran ángeles, y Abraham Avinu les da de comer lo mejor, mata tres vacas para poder darle a cada uno de ellos la lengua de la vaca, cuánto pan, cuántas cosas buenas él y su mujer Sará preparan para ellos, nuestros ángeles dicen que después que Abraham Avinu les daba de comer, de tomar, y la gente se sentía contento, y se emocionaba también de la bondad de Abraham, Abraham Avinu les decía, vamos a, ya comimos, ya tomamos, ya nos sentimos bien, seguro estaban yendo en un camino largo, yo estoy acá en la mitad del desierto, no sé, en lugar no muy poblado, ¿cómo se sienten ahora? y bueno, lo empezaban a alabar a Abraham, muchas gracias, no conocimos nunca una persona tan buena como vos, Abraham Avinu les decía, no, 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 no a mí me van a alabar, sino a Hashem, al que creó el cielo, la tierra, y todas las fuerzas que ustedes conocen, son todas subyugadas, y no las que están subyugadas, están bajo el mando de él completamente, vamos a reconocer entonces al poder de todos los poderes, que ganó la Hashem Nicola Eloquín, como dijo Itro, que es más grande Hashem de todas las fuerzas que existen en el mundo, y no nada más que es más grande, sino que todas las fuerzas son de él mismo, todas las fuerzas manejadas por él, vamos a alabar entonces a Hashem, que fue y creó este mundo, y va a traer a este mundo al final a una buena finalidad, un buen camino, ahora si venían estos invitados y decían, no, nosotros no creemos en Hashem, creemos nada más en la idolatría de nosotros, Abraham Avinu le decía, perdón, perdón, entonces van a tener que pagar toda la comida que comieron, y les hacía una cuenta que les salía muy caro, así que la gente decía, no, 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 entonces es preferible alabar a Hashem, y dejarnos tranquilos, y así Abraham Avinu conseguía, que más gente conozca el nombre de Hashem, y se iba, todo el mundo sabía, de la bondad de Abraham, y cómo se comportaba, un hijo verdadero de Hashem, un esclavo verdadero de Hashem, uno que está pegado y yendo en los caminos de Hashem, este era el motivo verdadero, porque Abraham Avinu, hacía todo el gesto que hacía, para acercar a todas las criaturas de Hashem, a Hashem, que en esa época no era ni conocido, como una feuna, todo el mundo sabía, porque